Hola Hola Acción Hola de nuevo Somos Noelia y yo Gaby Y esta semana venimos con un nuevo reto El reto del limón Consiste en pelar un limón y a ver quién de los dos aguanta más con el limón en la boca Procedemos El reto del limón Es mejor coger el de la boca Lo tanto también se tiene boca Todo, todo, todo Está duro, ¿eh? Ya huele ácido Esto me hace una patata Una patatota Oye, en serio Vale No se distrae más rápido, pero bueno No pasa nada La mitad para cada uno Quita de las pepetillas Ya me está dando... ¿Sabes eso que tiene que correr por aquí? A mí no me veo Venga, eh Que comience el reto Chin, chin Chin, chin No voy a... ¡Dios! ¡Qué asco! ¡No me voy a la pimone! Venga, el otro trozo Venga ¡Me he míao! El otro trozo Hay que aguantar más, eh Hay que aguantar más Venga ¡Qué asco, joder! Bueno, segunda vez Segundo trozo Segundo intento A ver que no aguanta más ¡Ay, tiene babas y todo! Chin, chin Venga, venga Segundo intento Chin, chin ¡Ah, peor! ¡No, no aguanta, aguanta! ¡Ah, peor! Es que me pica toda la boca Sí, me pica toda la boca Eh, ¿quién ha ganado? Creo que yo Creo que tú Luego lo veremos Cuando miremos el vídeo Gracias por haber visto este vídeo Y nada, esperemos que os haya gustado Acordaros de suscribiros al canal Dadle a me gusta Y gracias Chao ¡Corten!